Estamos en la playa de los Molles, que es el lugar que Manuel Conchera Sepúlveda, el criminal de la Dina, indicó como el sitio donde habrían sido lanzados los restos de mi hermano. Si este fue el lugar escogido, fue para que los restos de Vicente Israel nunca fueran encontrados. Gracias por ver el video.